Buenas, soy Rey3 y hoy tenemos con Kingdom Hearts Final Mix Y como en el título pone, vamos a luchar contra Spectro Para conseguir la magia paro más más después de matarlo Pero antes, un zoom me ha dicho que... Por aquí las magias, a ver, configuración Voy a poner hielo más más para el combate que viene, ya de paso Con cada magia de hielo, o sea, si tenéis hielo, después hielo más Y después hielo más más, hacéis esto De apagar todas las antorchas estas Todo el fuego, sí, se está apagando Y seguramente os dará un cofre Con la magia no lancé hielo Seguramente no me darán nada interesante Pero bueno, con hielo más Conseguimos un Gumi Sanctus, creo que fue Así que vamos a ver si nos da un objeto ¿O me han troleado? Yo creo que no me han troleado Porque tiene buena pinta esto A ver, vamos Con hielo no sé lo que nos dan No sé si... No creo que sea nada interesante, nada importante Vale, pues me queda aquel ¿Ya o qué? Ah, pues sí, ¿dónde está? Aquí ¿Qué es esto? Cinto de Shiba Vale, 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 vamos a ver equipo Vamos a ver lo que es Reduce al 60% El daño de los hechos de hielo Aumenta el PM de máximos Y el poder de desembocación Y los hechos de ataque Vale, me aumenta 1 el PM O sea... Aumenta 2 Porque este aumenta 1 Y este me aumenta La resistencia y el hielo Vale, pues... Estoy por ponérmelo, eh Me baja 12 puntos de defensa Pero me sube un montón Bueno, un montón Un PM más Me lo equipo, venga Y Donald Correa Lamu P... PH, PH Esto es PH a saco Nada Y ahora lo tengo configurado ¡Ah, sí! Esto tampoco lo cogí Que se me olvidó Pero bueno Ori Chalkum Esto aparece creo que después Cuando aparece la copa ADES Y viene de aquí Ya aparece el objeto ese Una copa ADES Hay una... Un Ori Chalkum que viene Bueno, pues bueno Ahora sí que empezamos A por el F, venga Y nos vamos a... País de Nunca Jamás Nos quitaremos a Donald Al camarote vamos Porque estamos al lado, o sea, el camarote está Al lado de... Donde tenemos que ir Al camarote Primero, cambiamos el grupo Donald por A ver, grupo Donald Por Peter Pan Yeah, yeah Peter Pan Después, confirmamos Y ahora que Equipo, no, equipo no, equipo sí Peter Pan, nada Habilidades Peter Pan va a estar ahí de bulto Porque el único que va a atacar soy yo Vale, Peter Pan Le vamos a quitar las habilidades que gasta PM Para que Goofy no le dé PM a él Y nos lo dé todo a nosotros Todo a nosotros Y creo que ya es hora de que es hora Se quite los éthers Y se ponga ya elixires Porque, porque sí, porque sí Porque es hora ya, tío Es hora Es hora de lo hardcore Aunque no creo que gaste ningún elixir Porque con Goofy Creo que tengo suficiente Pero por si acaso Me quedo sin PM, ¿no? Que elixir me cura toda la vida Ah, y me queda uno, tío Vale A ver, estos pasos Vale Y creo que ya está todo Goofy lo tiene todo equipado Le he quitado todo lo que tiene de PM A ver, habilidades de Peter Pan Le podría poner mal Pero no tiene sentido Buena suerte Creo que es el primero Que tiene buena suerte De los compañeros De otros mundos Y más letales a saco Vale, perfecto Vale, Goofy Tiene buena suerte Un PH de gratis Que no le sirve para nada Y sí Y solo que tiene Vale, perfecto Está todo equilibrado Eh, ¿qué puedo hacer yo? A ver, habilidades de mías Si necesito algo Creo que no necesito nada Interesante Más letales Más letales poner solo todo Sí, sí Ya está Triunpla cable Que lo conseguimos en la parte anterior Gomi más uno también Pues ya está Ahora sí que sigue Empezamos Tenemos que ponernos a Peter Pan Para hablar con esta ¿Qué pasa, campanita? ¿Quieres ir a la torre del relo? Tú decides, ahora Vayamos Vale, volvemos juntos Vale, pues quiero Hacer esto Primero Para que en la siguiente parte Consigamos la armartema Porque fuera de cámaras Con paro más más Pues ya me resultará más fácil Matar a los enemigos Nuevos de este juego Y conseguir las rocas Más fácilmente Que con los objetos Y así ya estamos Tochetos ¡Uy va! Qué color más Raro Pero mola Me gusta más este Porque el otro era como marrón Estaba como muerto, tío No sé Me mola más este Vale, lo primero que vamos a hacer es Hacerle paro A cualquier reloj Da igual Da igual cuál Pero paro Para que No me la lié parda Porque nos pone condena Toma castellazo Ya empezad Cuando esté en blanco Le golpeamos ataques normales Cuando esté en rojo Le Piro Cuando esté azul Hielo más Bueno, hielo Y cuando esté Amarillo Uy va Le he lanzado Un paro Vale, perfecto Pues el paro parece que Se queda tonto Vale, cuando se vaya ahí Al reloj Nos vamos a cualquier parte A cualquier zona por aquí Por ejemplo Y ya estamos protegidos Porque nos lanza con un proyectil Que pega dos o tres veces Vale, perfecto, perfecto Estamos bien, estamos bien Empezamos a ir volando por ahí Para que sea muy difícil Que nos pegue Vale, vale Está bien el combate Porque no está saliendo Nada de magia Vale Cuando haga eso dos veces Lanzamos paro aquí Para Porque se acumula, eh Todos los paros que hagáis Se acumulan Otra cosa que no he dicho Lanzamos paro Porque nada más que empieza el combate Como veis Peter Pan tiene un número 12 Eso es La magia que condena De los Final Fantasy Que cuando llega a cero Muere el personaje ese En cuestión Pero lanzamos paro al reloj Para que se pare El contador A ver Que no para de moverse El cabrón ese Ahí estamos Castañazo Tiene creo que cuatro barras Me veo castañazo Maldado, tío Vale, a ver Ya está, ya está Ya está todo perfecto Vale, ahora vamos a lanzar al paro Porque ya estamos Bastante roto aquí Y se hace nada A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y le golpeamos Ya está, perfecto, perfecto Cada color Su magia A ver, a ver, a ver ¿Y ahora qué es? Espiro Ahí estamos Golpeamos, golpeamos El blanco le tienes que golpear Con los ataques normales Uy, va Corre, corre Vamos para allá Voy a lanzar al paro ya Porque, por si acaso Perfecto, perfecto Vamos bien, vamos bien Combate Va de lujo Y encima tenemos el exil A saco Por si acaso Peter Pan ha muerto Cosa que me da igual Le hemos bloqueado por lo menos Y electro Donald es que empieza a gastar magia Si no lanza la magia necesaria Después Goofy Bueno, después nada O sea Yo creo que Goofy es mejor Con la habilidad esta que nos APM Ahí estamos Tres blancos que me han salido Vamos a lanzar paro Me pongo piro ahí Uy, va La he liado, parda La he liado, parda La he liado, parda La he liado, parda Cago en su madre Uf, menos mal que tengo esto Como veis Nos pega tres o cuatro veces Y nos quita un montón de vida Ahí estamos Hielo y golpe Perfecto Vale, voy a lanzar paro allí Porque creo que he estado Un buen rato Sin lanzar paro Vale, vale, vale Voy bien, voy bien Voy bien Perfecto A ver Tenemos que golpear a eso Vale, vale Perfecto Vamos para allá Venga, corre, dale Dale, hombre Dale Ahí estamos Perfecto A ver dónde va Vale, vale Pues si está ahí Perfecto Me quedo aquí Voy a lanzarlo paro Venga Voy a tardar un poco Cuando venga Ahí, venga Golpe, golpe, golpe Madre mía Este tiene todo el PM Claramente Porque le he quitado Todas las magias Venga, venga Le golpeamos Creo que voy a gastar Voy a gastar un elixir Porque Goofy no tiene PM Vale, perfecto Perfecto Voy a gastar un elixir Ahora mismo Bueno, ahora mismo no A ver si A ver, a ver Venga, dale Hostias Ahí estamos Venga, venga Voy bien, voy bien Muy bien Y está ganando PM Por aquí voy a gastar Paro Y... Ahora Y el elixir Yeah, tranquilo Que viene aquí Algo loco Con el elixir Ya va bien Que Goofy ya va Vaya no... Vaya no... Hostia, tío No lo casi abajo Normalmente Muy difícil que te pegue Pero bueno Estoy haciendo el tonto Vale, perfecto Perfecto Vamos, muy bien Es un combate Un poco pesado Más que nada Que difícil Es más pesado Que difícil Venga, a ver Hielo Y... Hielo Eh, no Vale, perfecto Perfecto Le quedan dos barras Más o menos Vale, cuando se vaya ahí Como siempre Vamos para la derecha Para bloquearnos Para bloquear aquí Y que nos dé el proyectil Que está muy chato El proyectil Se estampa contra... Contra la pared Y no perdemos tiempo Vale, no sé por qué Cuando le lanzas paro Al tío este Se queda como tonto No sé si le quito vida Con el paro Pero gasto demasiado PM Eh Hostia Se me ha movido muy raro Mi personaje Eh, que tiene 10 Peter Pan Vale, vale Eh, eh Stop Esto no va a morir Uf, uf Peter Pan He estado a punto De morir Le quito vida Con eso Voy a probar Voy a probar No le quito vida Le dejo tonto Vale, piro Por ahí Un golpe normal Ahí estamos Vale, ahora sí que sí Me voy aquí Tengo que gastar Otro elixir En serio Gastamos otro elixir Venga Ya sabéis que elixir Aquí viene muy bien Venga A Electros Voy a Electros ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Uf Gufio ha muerto Gufio ha muerto Lanzamos paro Por si acaso Eh Aquí, aquí Paro aquí Me pongo a piro ahí Para que nada Para tenerlo A mano Para tenerlo a mano Y... Stop Y... Stop Madre mía He quedado una barra media Venga Esquivamos eso Venga ahí Viene para acá Viene para acá No, se da la vuelta Golpeamos Electro Hielo Y... Hielo Ahí estamos Madre mía Madre mía Este combate... Bueno, se ha quedado otra vez ahí Vale Vamos a paro por si acaso La verdad es que paro gasto mucha PM Así que tenéis que tener bastante magia En este combate La magia es importantísima Uy, va Eh Ahí estamos Tres combos Tres combos Bueno, tres golpes Es un combo solo Tres golpes Se da la vuelta Y... Golpe normal Electro Y... Hielo Ya le queda una barra Le queda una barrita Venga, que nos lanza el proyectil Voy a lanzar aquí Paro Que le den Bueno, le den a... A... Un poco más y me acerco, tío Vale Electro Y... Hielo Vale, un color de cada Venga, venga Que está a punto de morir Hostia, hostia Eh, eh Menos mal que tengo un último sector Voy a lanzar un último elixir Un último elixir Vale, le estoy liando Le estoy liando Espérate Que cuando le queda poca vida Empieza a moverse súper rápido Y las magias empiezan a fallar Le he pegado, le he pegado Y... Ahí estamos Muy buena, chicos Voy a lanzar Paro Por si acaso Uh Ahí estamos Creo que ya se ha ido A ver que paras por aquí Corre Y... Toma Ahí he estado Madre mía Fácil, fácil de esquivar Es muy fácil de esquivar Pero ya... Muy raro que te pegue Hielo Golpe Madre mía Vale, queda media barra Media barra Y lo tenemos por hoy Paso de ahí Ya, paso Cuidado con el proyectil ese Que no la lía parda Ya lo habéis visto antes Corre Y hielo Perfecto Le quitamos muy poco Voy a lanzar Eh... Que quiero lanzar aquí Bueno, nada, da igual Da igual, da igual, da igual Da igual, da igual Lanzamos electro Golpe Golpe Y hielo Vale, ahora sí que sí Me voy a lanzar El parro por aquí Corre, corre Que viene, que viene Uh Un poco más y me lanza el proyectil En toda la cara Vale, ya está Y... Piro No, piro no Eh, que lanzado Piro Ahí estamos Venga Le queda un golpe Tío Le queda un golpe Un maldito golpe Le queda ¿Qué va a ser? ¿Qué color será? ¿Qué color será? Piro Toma ahí Beat Maxima Sora Goofy Puerta Y Peter Pan Defensa No me ha... No he visto que... Cuanta experiencia me da Vos otros supongo que la habéis visto Uh, a lo mejor no Yo que sé ¡Uah! Y conseguimos la magia Paro más, más Al vencer a este enemigo Opcional Ha sostiene el poder del tiempo Piro Ahí, paro más Ha ascendido a paro más, más Hombre, le cambian la... Por ahí y ya despiro Me acabo de dar cuenta Bueno, para mí me ha dicho un sub Que aquí La sombra de la torre Toma logro Eh, aquí en estas puertas Aparece como una luz Que nos dan objetos No sé si son estas puertas Creo que sí La verdad es que no tengo ni idea Aparece como una luz Que nos dan objetos Yo no tengo ni idea de eso Que alguien me lo explique mejor Porque... No tengo ni idea Y por ahí abajo no se puede hacer nada Yo no veo ninguna luz Aquí, eh No veo ninguna luz Por aquí Y más para arriba tampoco Vale, pues No sé cómo está el asunto De esta... De esta cosa Que me han dicho Que se consigue un objeto Por aquí No sé si en el original Y aquí también O a lo mejor es cambiando La hora aquí Vamos a pegarle Castanfas a esto A ver O a lo mejor es después Bueno, da igual Da igual A lo mejor si saléis de aquí Y vuelves a entrar Puede ser que... Que se cambie lo de la hora Y tal ¿Dónde está el círculo dos, tío? Que están dando vueltas aquí Ahí Vale Nos vamos a... ¿A dónde nos vamos? Ah, sí A... A Merlin A Merlin A Merlin Que cuando conseguimos Todas las magias Más, más Nos da creo que un escudo De Paragufi Bastante cheto Que nos bajará la fuerza Pero le dará un PM más Que nos servirá para... Que nos dé más PM aún A ver Estudio, mago Ya estoy Tocheto, tocheto Vale, a ver Configuración Para quedarme ya Con... Con Aeromas más Y hablamos con él Vaya Lo que has hecho es impresionante Toma Una recompensa por tu suerdo Bastón de ensueño Yo pensaba que era el escudo El escudo de ensueño como era Es muy especial Cuídala bien Vale, creo que el escudo ensueño Me lo daba Cuando consigamos todos los diplomas Que también he podido hacerlo por hoy Venga, vamos a hacerlo hoy, che Vamos a conseguir los dos ensueños Equipo de Goofy No, de Goofy no De Donald O sea, lo tengo al revés, tío Espérate, vamos a la grupo Ahí estamos Que lo tenía al revés A ver, equipo de Donald A ver Creo que no es mejor Bastón de ensueño Ah, sí, sí Ah, no, no No es mejor, no es mejor Misterioso Ahora de poder desconocido Aumentando los premios máximos Es el ensueño Que es la... El bastón del principio del juego Venga, vamos a conseguir El diploma paro Que lo tenía... Que me quedaba por hacerlo Y ya que estamos Pues lo hago Todo en un vídeo Venga, a ver Para conseguir el diploma paro Lo más fácil es ir a... Ciudad... No, ciudad no A Atlántica A Atlántica En un momentico lo hacemos En un momentico lo hacemos Y espero que me salga la primera Bueno, si no me salen los estos Aposentos del rey Aposentos del rey Si no me salen las etapas la cara, haré un pequeño corte Y ya está Es que eso es que me quedaba un diploma La verdad es que lo podía haber hecho fuera de cámaras Pero como no lo tenía pensado Y a ver, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí, configuración No, ahí estamos, para tener paro ahí Voy a pasar de los enemigos, claramente Y bueno, pues Haré una pequeña transición Cuando... A ver, subimos, subimos A ver, subimos, he dicho Haré una pequeña transición cuando llegue a la zona Que es donde está el barco hundido Así que vámonos, vámonos, vámonos Ellos que luchen, tranquilamente Yo me voy Bajamos, bajamos por aquí Con el cuadrado Por ahí Bueno, pues aquí Voy a hacer una pequeña transición hasta que me salga Si me salga la primera, pues mira Vale, pues creo que más... No, vamos a salir la primera Vale, creo que la he liado La he liado, la he liado La he liado porque me tiene que salir dentro del barco Así que vamos a ver si me salga la primera Me cago en el... En lo de nadar, en serio Vamos por aquí, venga Aquí están, venga Le tenemos que lanzar paro Ahí estamos, extra uno Venga Quedo ya el diploma Yo el diploma me lo quiero largar Como veis aquí es muy fácil conseguir el diploma paro Y... Tres, dos, uno Quédate quieta que te pongo paro Venga, no pienses tanto Y... No, tío, no, tío Aquí parece que es Piro, hielo y electro Y paro Muy bien Dame, dame el diploma Eh, diploma paro Perfecto No me han dado Hostia, espérate un momento, tío No me han dado Creo que buena suerte se lo quité a... A Donald Vale, me voy, me voy, me voy, me voy Creo que la buena suerte se lo quité a Donald Porque... Porque creo que sí A ver, habilidades de... De Donald No, no, se lo quité Vale, perfecto, entonces A ver, a ver, a ver Más letal Eh, buena suerte Lo tengo todo, ¿no? Eh, sí Lo tengo todo Ariel Hostia, poción rayo Poción cura Madre mía lo que tiene esta aquí Ya, tiene buena suerte Hostia, tío Vale, pues no es el único El Peter Pan Venga ahí Tira para arriba A ver, a ver Quiero subir, tío Quiero subir Qué asco De controles, en serio, eh Yo creo que el cuadrado Habría sido mejor subir Y el círculo bajar No sé por qué Lo tengo yo pensado así Y es al revés siempre Venga, que me vuelvo coqui Con la canción esta Ahora sí que sí Con el diploma paro Pues lo arrasgamos A... Otra vez allí Sí, sí, sí Otra vez allí Por lo menos el vídeo Se hace un poquitín Más larguillo No sé cuánto tiempo He estado con el combate Pero bueno En la descripción tendréis Cuando comienza el combate El bastón de ensueño Y todo eso El diploma paro Creo que se llamaba El jefe espectro Y en inglés Creo que se llama phantom O algo así Bueno, pues hoy ya tenemos Todos los diplomas Todas las magias al máximo Vamos a conseguir El escudo de ensueño Para Goofy Que nos da dos PMs Y MD1 Aunque nos quiten Un poco de fuerza Pero así le cambiamos El arma Que no me acaba del todo El defensor No me acaba del todo Venga, a ver Te estás convirtiendo En un auténtico mago Toma, una recompensa Por tu esfuerzo Escudo de ensueño Si me descuido Un día de estos Me superarás Creo que ya te he superado Reventado Venga, a ver Equipo de Goofy Escudo de ensueño Tiene bastante Pero bastante menos fuerza Siete puntos menos Pero me ayuda Me aumenta un PM más Eh ¿Por qué no me aumenta el PM? Si esto aumenta en uno Y esto me aumenta en dos ¿Por qué no me aumenta el PM? No me digas que Ocho PM es lo máximo de Goofy No me lo creo No me aumenta el PM Ocho PM es lo máximo de Goofy ¿En serio? Bueno, pues se queda con el defensor No me lo creo Bueno, pues nada Se queda con defensor Parece ser que Ocho PM es lo máximo de Goofy ¿Hay un máximo en este juego? No tenía ni idea Bueno, pues le dejamos por aquí Este vídeo Madre mía Me he quedado rayado Bueno, dadle a like Si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribíos gratis Nos vemos en la siguiente parte ¡Ah, solo!